Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Arrancamos fuerte al medio, sin dudas nadie esperaba un video de Slipknot tan pronto. Se podría considerar un regalito de Halloween. Encabezada por Corey Taylor, estrenó How Out Live, canción que incorpora el nuevo álbum a estrenar en 2019 sin fecha fija al momento. Taylor dijo a una popular emisora de radio lo siguiente Todos hablan de masculinidad tóxica y de fanáticos tóxicos en estos días. Para mí se trata de esta idea tóxica de que a menos que haya salido algo hace 10 minutos, no es nada bueno y no es que me molesta. Quiero decir que me encanta la nueva música pero al mismo tiempo no le des la espalda a la música que pasó. No le des la espalda a las personas que trabajaron para hacer una plataforma para que ahora tengas una plataforma así para mí, al menos es así. Digamos que es un grito de guerra para todos, dice Taylor. A lo que agrega, se trata de que todos nos reunamos y digamos, ¿sabes qué? No hablemos de lo nuevo, no hablemos de lo viejo. Hablemos de lo que es, hablemos de lo que es bueno, de lo que es real y no nos fijemos en eso y comencemos a aceptar las cosas que importan porque hay una historia allí y no solo porque es la mejor opción. Sentencia Corey. El video está dirigido por uno de sus integrantes, Claude, quien también habló sobre la canción y dijo, Este es un momento muy emocionante para Slipknot, hemos estado trabajando en una música nueva durante los últimos dos años y esta canción y el video es solo uno de los muchos conceptos en los que estamos trabajando. Es un adelanto apropiado para llevarte a lo que viene, para prepararte para lo que está por venir. Te desafiamos. Fueron sus palabras. Glenn Dating, una leyenda de Midfield, dio a una reciente entrevista con un medio muy popular de Estados Unidos y dijo algunas palabras picantes. El vocalista compartió sus puntos de vista sobre los principales medios de comunicación y el control de la información. Cuando le preguntaron a Dating qué tan cerca prestaba atención a los acontecimientos actuales, el rockero del horror respondió, Todo lo que voy a decir es que creo que es ridículo con esa farsa de nuestros gobiernos, una situación muy jodida en la política, pero en los medios de comunicación no nos muestran lo que realmente pasa, no nos dirán quién es el dueño y verdadero dueño del mundo. La verdadera mano que oculta las cosas. De todo este poder, tienen todo el control y lo que ves leído o aquí y los políticos, todos son títeres. Sentencia el vocalista. Dating celebra 30 años de su carrera en solitario con un show el 3 de noviembre en California. Power Man 5000 ha lanzado clip nuevo titulado Paso a Paso y Voces, por su traducción al español. La pista está tomada del último álbum de estudio de la banda llamada New Weight. Este disco se lanzó hace exactamente un año. Spider One, vocalista de Power Man 5000, dijo sobre este trabajo lo siguiente. Quería hacer un disco que no escuchara en el mundo del rock. No puedo decir que soy fanático de lo que estábamos escuchando en estos días, pero el rock se ha vuelto más bastante controlado. Hay un sentimiento de mediocridad que recibo de la mayoría de las bandas. Y líricamente escucho muchos sentimientos genéricos, así que creo que personalmente me sentí frustrado e inspirado. En cierta forma era para hacer algo que iba en contra de todo eso, declaró el vocalista. El vocalista de Conor Jonathan Davis ha lanzado clip nuevo. El mismo se titula Basic Need. La canción está tomada de su último álbum solista Laberinto Negro por su traducción al español, recientemente lanzado. Este trabajo audiovisual es una historia emocional que acompaña perfectamente con los temas de la pista. Según expresa el vocalista, a lo cual también ha agregado a una reciente entrevista diciendo lo siguiente. Basic Need es esencialmente lo más cercano a escribir una canción de amor. También me doy la oportunidad de explorar diferentes instrumentos y estilos de música del mundo. Y salir de lo que podría ser considerado, entre comillas, lo normal o la norma. Los otros dos videos que he lanzado de este disco han estado contando una historia a la inversa. Este video continúa ese patrón de Clara Davis. Cámara exclusiva de Territorio Rock en la gira de Eru Casativa por México. En su actual presentación por El País Hermano, la multipremiada banda argentina llamada Eru Casativa hizo su presentación anoche en el CDMX. Y nuestra cámara exclusiva en el lugar de mano de nuestro corresponsal, amigos, de octavopart.net, registró el show que deslumbró a nuestros hermanos mexicanos. Y si no te diste cuenta, anoche hicimos el en vivo por Instagram. Eso es porque tenés que estar atento a nuestras redes sociales. ¡Adiós! 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 Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal!